¿Hay TS por ahí, chula? Sí Ah, ya está el GOX ¿Estáis ya? Sí, sí Estamos, ya estamos Uy, pues venga, menúlo ya Un segundo, a ver Venga, ¿fuegos? Mónete a mí o al suegue Ya estamos aquí Voy ¿Estáis con ellos? Eh, luego ahora viene Hola, VOX No tengo más info, eh, chicos De lo que tenía ayer, eh ¿Que sí o que no? ¿Más? No, 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 no tengo más No tengo más No, pues... Tampoco va a haber mucha más Un cambio de opinión Sí, sí, sí Debería de haber más porque Tuvo reunión La gente esta y... Ah, sí, es verdad que Ayer tomaban una decisión o no sé qué Sí Estuvieron una reunión bastante buena Y no se ha filtrado nada, así que... ¡Buah! Hay que sacar un topo de ahí, dupo No, a los cinco... Le sacaré, le sacaré Lo voy a intentar, por lo menos Topazo de ahí No, falta, falta Está por acá ahí de... ¿Esta gente lo se ha disuelto? ¡Coach! No... Sí, pero tienen que jugar la... No se ha disuelve Tienen que jugar la game todavía No se ha disuelve Yo... Tenía... Entendido que ese con él A mí me ha dicho mito Porque he hablado con él Que no Que no... Todavía no se sabe nada En plan... Que no es... No es nada seguro Pero... Que lo único que iban a meter por el... Es decirlo era Baños No me han... No me han hablado nada de Machete ¿Baños? No, a mí sí que me dijeron Machete y me lo dijo Polaco Y... 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 Sí, eso sí Que se queda Chaxeo Metal solo Eso es una... Cosa... Pero que entraba Machete Más dos Guiris Eso era otra De hecho tengo una captura de Machete diciendo... Que le han ofrecido 250-300 euros De sueldo ¿Dónde está...? Sí, están todos ya, ¿no? Sí, más frío que frío No puedo calentar ni en públicas, tío No puedo calentar ni en públicas 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 Esa es la actitud. Lo único vídeo que me veo de Farniper es de información sobre el siguiente juego. Sí, sí, igual. No, yo me estoy viendo un vídeo de... Que por una foto tienes que encontrar a un francotirador que está camuflado. What the fuck? Para eso va a quedar exhibición, tú, para el próximo juego. Encuentra el sniper. Encuentra la comunidad. Encuentra la comunidad. Encuentra la comunidad. Ahí no ganaría nadie, empate técnico. No me han puesto lo que me han dado, tío. Yo voy a poner la música porque me pongo demasiado palote, me voy del mapa y ya está, tío. ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? ¿Fantasma Ox? Ah, ahí me va. No, no, estás bien, estás bien, estás bien. Estás rey. Yo no llevo nada, así que tenéis ventaja. Yo voy para el puente. Ya está el moro, a carrilara, a dar una kill más y dirá, wow, una kill más en especialista. Una minuta. Uno toca, eh. Puente, puente, puente arriba, puente arriba, puente arriba, puente arriba. Buena, buena. El último envías, buena, buena. Hacen detrás, tú. Hacen ganero. Otra vuelta, moro. Es rarísimo el respawn. Hostia, el mando, hermano. Tiro piñal. Tocada, 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 el skip el limón, eh. Puse a la izquierda. Otra vuelta, otra vuelta. No, 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 se sube, se sube alto. No, no, vuelve, se mete al HP, es el metal. Ahí no por baja, a ver. Me mata, vayas, vayas. Ha pulsao, ha pulsao. Abajo de puente, chache, abajo de puente. Se sube, se sube. Son dos, son dos, son dos. Oh, lo siento, lo siento. Ah, mierda. Otra más puente, otra más puente, otra más puente. Ahí no envías, ahí no envías, ahí no envías. El mito, eh. Vamos a tirar el punto. Se tira para atrás, me puedo ir a la cava. Son dos aquí, dos aquí, dos aquí. Vamos a rotar para la izquierda. Guarda, mito. Se sube, 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 top, top, top. Se ha tirado, se ha tirado para abajo, eh. Sí, por detrás, me ha ido, por detrás. Bueno, muerto. Aguanta, software, buena. No veo nadie top, eh. Aguanta, aguanta. Ni mal ni mal, ni mal. Ni mal, ni mal, ni mal, ni mal. Ni mal, ni mal, ni mal. Tocar el estirpe, buena, buena. Chapa, 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 chapa. Dos por chapa, dos por chapa, dos por chapa, dos. Avántalo a ocupar, el Gox, te tenemos largo. Vale, tiro a piña por ese puseado, eh. Uy, que ha pasado, loco. De esta, de esta... De esta, de esta. De esta, de esta. De esta, de esta. De esta, de esta. De esta, de esta, de esta. No, no, el otro soy yo, el otro soy yo. Me va a pushar, me va a colar. Te han visto, eh. Te van, te van, te van. Oh, uno muerto. Queda otro. Uno HP y dos en chapas. Estoy yendo para el top, yo. Vamos a hacer el último push, ya. Tocado, tocado. Uno top, uno top. Uno pusha a top, eh. Oh, me mata. Dentro. Están mid, están mid en con Héctor, el mito. Vamos, siguiente, sí. Tocado anterior, tocado anterior, tocado anterior en maceta. Viene por azul, viene por azul. El mito va por azul, el mito va por azul, sí. Tocado chache, eh. Tocado chache. Quiero piña vías. Ha ido en autobús, en autobús, eh. Tocado. Es el chache. Aguanta, aguanta, aguanta. No lo veo. Tocado, 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 tocado. Muerto, muerto. Aguanta, 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 aguanta. No se me es. Lo limón muerto. La izquierda, la izquierda. Qué mal, qué mal lo he hecho. Vale, yo disfruto, yo disfruto, yo disfruto. Está la izquierda. Ah, toca, toca, no tenía cara. El metal, metal. Zino top y otro limón. Toco uno muerto. Vaya blanca, vaya blanca. Vaya blanca. Tocado, tocado, tocado. Tocado es con limón, yo. Nada, me pusean, me pusean. Hay dos en hard point, eh. Sí. Ah, me están puseando. HP tocado. Se tira para atrás. Oye, muerto. Muerto HP, muerto HP. Vamos a pusear ya para el siguiente. Hacen azul, eh, yo creo. A ver, eso más. Sí, sí, lo hacen ahí. Tocado, 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 tocado. Tocado bolera, tocado bolera, tocado bolera. Una bala, una bala anterior. Una bala anterior ahí dentro. Bolera, toca, bolera, toca el chat se sale para afuera. Sigue dentro, sigue dentro, bolera. Os espero. No, por la espalda. Ah, estoy juntos. Los mentores. El enemigo tiene a tu mato. Uno medio. Fuera. Le aguanto al de bolera. Le aguanto al de bolera. Le voy a darle. Sí, sí, estoy. Ahí hay una bolera, ahí hay una bolera. Tiro piñal. No pusean, no pusean, no pusean, no pusean. No, lo siento, tío. No, lo he avisado, la piñal. Otro más, otro más, otro más. Da igual, tío. No tires piñal, tío. Hay otro más, hay otro más, mis. Sontos, sontos. Ah, me ha ganado. Hay dos, hay dos, uno en el top Otro ha salido por el fondo Otro ha salido por bolera, uno ha salido por bolera No, hay otro ha salido por bolera ¿Cuánto bolera? Otro bolera, otro bolera, el chache Se mete dentro, lo ha salido, lo ha salido No, bolera, bolera, el chache Sale, sale, queda el chache al fondo Se vuelve a meter bolera Se vuelve a meter bolera Ah, vale, es una bolera Está un tiro, está un tiro, está un tiro Ahí en el medio ya, eh Dos, dos, dos Dos empajas, chavales Van a reparecer azul Yo corto vías, yo corto vías Vías uno, vías uno, vías uno, mata Te puse, te puse granero, granero Aguanta, aguanta, aguanta Oh, por detrás, por detrás, nuestro top A subir a mira, tío, en el top, metal Metal lleva racha, metal lleva racha, está puseando el connector Lol, 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 uno es un otro top, eh Juan dividido Uno es un otro top, muerto, todo Joder, vías uno, puse el connector Por el cabal Ahí uno top, ahí uno top en puente Se te ha pasado, se te ha pasado, se te ha pasado Muerto Había uno top, eh Otro, conector, conector, conector sube vías, conector sube vías Es que ahí no puente, no puedo sumar con el de puente El de puente te puedo ir por cualquier lado Está ahí uno por puente, claro, claro Hay que limpiarlo, míralo, está en limón Conector, conector, conector Ahí por limón, no vayáis todo Muerto, muerto limón Uno sube top y otro puente, eh, puente arriba Puente, puente mata, puente mata Creo que son dos puentes, eh Ahí atrás muero, ayudo, ayudo yo, ayudo yo Ayudo yo, ayudo yo Sí, sí, me quedo yo dentro, va No, por baja, por baja ya Muerto, tiro pina conector Voy a ayudar al largo Dos abuelas, dos abuelas, dos abuelas Uno se da por medio, eh, y otro puso a señal Ahí en la espalda, así, toca, toca el estirpe En la lima, en la lima Dos mid, dos mid, dos mid Son dos dentro, dos por medio Dos por medio Son dos ahí, dos en chapa y dos dentro Te voy a una derecha, te voy a una derecha, llego Sí, sí, silo, 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 silo Son dos, son dos, son dos Otro derecha y otro izquierda, eh Derecha muerto, quedando, sigo La puerta, la puerta, la puerta Estamos salto al mando, loco Tocada, tocada Va uno por medio, uno, tres medio, eh El de medio está togadísimo, hay que enojar, pues Tocad fondo, tocad fondo, tocad fondo Tocad fondo, tocad fondo Fondo más tocado Muerto, 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 dentro Caldo, fondo Dale, no Va uno por medio No lo ha tocado mid Sí, sí, está mid Entra, entra, entra Muerto, muerto Otro más pajas, a tu lado, a tu lado Tengo uno aquí en el anterior, eh Tocada, 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 tocada Anterior un toque, el estirpe Os va por granero, granero Apuntad a con entorbox No, que buena la del estirpe en top, en top Salta hacia medio, eh Muy tocado, muy tocado Muerto, muerto, estirpe Hay que disputar eso No, no lo he visto, tío Bolera, es mito Yo he disputado, tienes una ahí en Valle Blanca Valle Blanca arriba, Valle Blanca arriba Que time no has tenido, bro No, 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 no No está, mito Ahí dos, ahí dos, ahí dos Vamos a pusear, eh Estoy one shot Tocada del estirpe, tocada del estirpe, eh Muerto No, no, no Me mata, eh Me mata, me mata, me mata, te guante Me mata hay dentro, te guante Me mata hay dentro, me mata el estirpe Me mata el estirpe, me mata el estirpe Se suba arriba No, 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 no Está una bala izquierda Otro Valle Blanca, Valle Blanca Valle Blanca, Valle Blanca, Valle Blanca Valle Blanca y delante Va por mi, tú no Aguantad, 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 aguantad El spawn es bueno, aguantadlo Nada Dos más, dos más Vamos para atrás, vamos a un tiro al fondo si queréis Otro más vayas, te está apuntando Cuidado con entor, azul no van a ganar, salvo que entra la vuelta Vale, ha entrado, ha entrado Tocado metal, tocado metal, tocado metal bolera Eh, bolero, bolero, lo tienes ahí, cox Tocado, muy tocado Vuelto otro Otro minuto, otro minuto, tocado, 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 estoy bien, muy tocado Buena, fondo, fondo, fondo La kill de fondo es importante, buena, buena aquí, buena aquí Vete, vete sin al software, vete sin al Sí, sí, ganad el fondo, ganad el fondo, yo tengo con entor Con entor uno muy tocado, puxea, puxea Vale, muerto, muerto Una bolera, 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 ya, bolera, ya, yo toqué Uno medio, una bala Muerto, muerto, dos boleras, dos boleras, te puxean, te puxean El chat se ha otro más, estilpe Wow, estilpe chat se ha tocado Espawn en mi, te aguanta lo que puedas, cox Estaba por medio, estaba por medio Tocado, 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 uno Uno, uno sale bolera, uno sale bolera What? Ah, bolera y azul, bolera y azul, los panel en azul todavía Ganad los tops, ganad los tops y el puente, tío Que es lo importante de este alto Uno izquierda ya Dos izquierda, dos izquierda, panel por vías Vías o granero Vías nada, cruzan granero, sí, sí, ahí no vías, pero cruza, creo Yo te tengo vías Otro más top Top, 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 de espalda, espalda, espalda Ah, sorry, me han asentado, tío Bueno, bueno, aquí, aguanta la de, otro más, otro más abajo, muero Muerto Cuidado granero ya, o vías Otro más top, otro más top Era el del camo, eh Otro más, entra, entra, muerto Dos más, dos más, dos más, derecha, otro más, se sube puente, se sube puente Puente, puente, puente Otro un puente, otro un puente, tocao Buena Métete, métete Mírate derecha, mírate derecha Tiro piña, tiro piña derecha Me he bajado el puente, eh Ah, me lo hice Cuida a la izquierda, eh Puente uno, puente uno, puente uno, en bolera Vaya chal de mierda, he hecho Top, 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 top Top tocado, top, top Échate pa' atrás, muero, échate pa' atrás, muero, échate pa' atrás, el respawn No, el respawn es malo, eh Sí, sí, no hacemos mal, eh A ver, porque hay una aquí atrás, eh Sí, sí, que la he cagado yo, que he hecho un chal que no debería haber hecho Tiro, sí, lo uno, sí, lo uno, sí, lo uno Bueno, aquí lo contra la de, puente al fondo, puente al fondo El software tiene el lab vias, eh Ah, uno final Va, va para la derecha, eh Está en derecha del todo Tiro piña, tiro piña dentro Buena, tío En verde, mito Un toque, un toque al estirpe, un toque al estirpe Tienes ahí el optoso, el estirpe ha tocado Un toque, un toque, un toque, un toque dentro Tocado, 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 tocado dentro, tocado dentro Tiro piña, tiene el centurión, creo, eh Tiene izquierda, tiene izquierda Otro final del todo Muerto Otro más final, el mito, el mito, entra Tocado un tiro, un tiro, un tiro Tocado un tiro, eh Ya, él está atorando a mí en el estirpe Wow, mito No, una limón, no la limón Está de izquierda, eh Entra a disputar, es que hay que entrar a disputar, si no van a night, chavales Va, te puseas, te puseas, no te puseas No, me pusean los dos Ganan Si disputáis un segundo, yo el siguiente Bueno, bueno, ya no ganan, ya no ganan Y el siguiente, y el siguiente todos He disputado con el camo, eh Vale, vale, está bien, está bien Medio, 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 vaya Saco suyo, saco otro, saco otro Blindaje, blindaje Otro más arriba, arriba, disputa, disputa Vox Arriba, arriba, arriba Bueno, Vox Están stun y abajo el centurión, con las palas Otro más, más falta por detrás Segundo, eh One shot, one shot, otro, camo, 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 arriba Otro detrás, ah, otro detrás, eh Se mata entre ellos Si llega, Soner No, no, ya está, ya no, no No llegamos Mito no Ah, casi llego, eh Tío, es muy frío, hermano Ah, no, no pasa nada, la primera del día, tío Un saludo Un pago, tío Vemos tardan en espabilar, tío Y la triple esa que se ha hecho el mito, han sumado ahí 39 segundos o por ahí. Si, si, el mito se ha hecho el full. Ah, es que me ha dejado una bala de 10 triples que estaban las chapas. Yo me he cargado uno dentro, que no sé quién era, y me ha entrado el mito y estaba justo apuntando para otro lado ya. Le he dado una bala solo. Yo también me falta relajación.